¿Cómo utilizar el color al diseñar un sitio web accesible? El daltonismo es una alteración genética que afecta la percepción de un color en particular o hace difícil diferenciar algunos colores. Las recomendaciones de accesibilidad buscan que estas deficiencias en la percepción del color no afecten el uso y comprensión de un sitio sin limitar la paleta de colores. Sugieren que el color no debe ser el único elemento visual para transmitir información o distinguir un elemento. Esto se limita a los textos que el usuario deberá leer, los botones que necesitará usar y los mensajes a los que atender. A veces, cuando completas un formulario en la web, los errores se indican solo con un texto en rojo, cuando es recomendable agregar otros elementos de diseño que señalen lo mismo, sin depender únicamente del color. Veamos este ejemplo. Observa qué sucede si solo se usa color para indicar que el usuario está parado en una sección. Un usuario con carencia de sensibilidad al color azul no vería diferencia entre los botones. Si se agrega un elemento visual extra, se pierde esa dependencia del color en la navegabilidad del sitio. Para probar esto, fíjate cómo reacciona tu diseño al convertirlo de escala de grises con el programa de diseño que uses. La segunda recomendación tiene que ver con el contraste. Si el color de un texto es muy parecido al color de fondo, va a ser más difícil de leer para una persona con problemas de visión. La percepción del contraste se va debilitando con la edad, pero también al usar monitores y dispositivos viejos. ¿Cómo se puede medir la relación de contraste? El Color Contrast Analyzer es un software libre que, por medio de dos goteros, permite analizar la relación de contraste entre dos elementos de diseño. El primer gotero selecciona el color del texto y el segundo, el color de fondo. En el sector de abajo de la ventana, podés ver la relación de contraste entre ambos. El color es un elemento fundamental para diseñar sitios web y con herramientas muy sencillas pueden ser accesibles para todos.